Hola amigos de Agricultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las redes del sector avícola de esta semana. En la Universidad Autónoma de Morelos trabajan en el desarrollo de un método sostenible para controlar la coxidiosis en los pollos de engorda, esto como alternativa a los medicamentos disponibles. Hasta octubre el consumo cárnico en México ascendió a 8.4 millones de toneladas. Según reportó el Consejo Mexicano de la Carne, de la demanda total, casi 30% debió ser solventado a través de las importaciones. En el Cenacica tomaron protesta a Alonso Fernández como nuevo presidente de la NETIF, quien se comprometió a trabajar con las autoridades para seguir garantizando la calidad de los cárnicos mexicanos y las exportaciones para más de 60 países. En la FAO indicaron que reducir el consumo cárnico es una solución limitada para reducir el impacto ambiental derivado de la actividad pecuaria, por lo que las soluciones planteadas deben enfocarse en la nutrición, sanidad y bienestar animal. Trascendió que el doctor Roberto Navarro, titular de la CPA del Cenacica, falleció la madrugada de este lunes. Esta noticia simbró a la comunidad académica, profesional y de la sanidad en México, quienes expresaron su solidaridad con la familia Navarro López. El médico Roberto Navarro llevaba más de tres décadas apoyando al manejo de crisis por enfermedades emergentes, tanto de forma local como asesorando a los principales organismos internacionales. En Avicultura MX lamentamos mucho su fallecimiento. Descanse en paz. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.